Hola a todos, bienvenidos a este tutorial técnico de AWS, el día de hoy les acompaña Mar Ortiz, la arquitecta de soluciones, y lo que vamos a ver es cómo automatizar la creación de snapshots de volúmenes DBS con ayuda de la herramienta Data Lifecycle Manager o DLM. Bueno, entonces anteriormente teníamos como el inconveniente o la necesidad de que crear estos snapshots requería que se hiciera o con herramientas de terceros o en nuestros propios scripts o incluso había momentos en los que lo debía hacer una persona, un tercero, ¿cierto? Ahora entonces para hacer esta tarea vamos a conocer el servicio que les mencioné anteriormente, Data Lifecycle Manager, el que nos va a permitir generar unas políticas que van a automatizar la creación de snapshots o backups a través de un agendamiento que va a variar como su periodicidad o su frecuencia, lo podemos hacer tanto a nivel regional como en otras regiones y lo podemos hacer tanto para discos EBS como para instancias EC2 y todos los discos que estén asociados a esta instancia. Esto nos va a permitir que se haga un snapshot de manera incremental, es decir, que vaya pues como guardando el diferencial o el cambio de información que había respecto a anteriormente y que lo hagamos como de una manera pues automática, o sea, no requerir estas otras herramientas. Es importante destacar y que les cuento acá que este servicio es gratuito. El uso de este servicio es gratuito, es decir, que lo que nos cobran va a ser el espacio que utilicemos para almacenar los snapshots, lo cual creo pues que también es como un beneficio importante y está disponible en todas nuestras regiones de AWS. Ahora entonces vamos a entrar a la consola donde les voy a mostrar un pequeño tutorial. En este tutorial vemos entonces lo que sería la consola de EC2, sobre el panel izquierdo vamos a bajar hasta la parte que dice Elastic Block Store, donde está el servicio que es Lifecycle Manager. Aquí entonces podemos crear una política. Esta política va a tener impacto sobre todos los recursos que tengamos creados dentro de la cuenta en la que estamos trabajando y en esta región. Ya si lo queremos hacer pues como para otras regiones, hay otras opciones, ¿cierto? Adicionalmente pues es importante que eso cree pues como unos recursos. Entonces le damos Next Step, lo podemos hacer como definitivamente tanto para un volumen como para una instancia. El requisito que tendría para poder hacerlo es, vamos a generar un etiquetado. Igual, como les mencioné ahorita, podemos escoger si queremos que lo haga para un solo volumen o si queremos que lo haga para una instancia y los discos asociados a esta instancia. Adicionalmente vamos entonces a crear el tag. Recuerden que vamos a ponerle un nombre, en este caso la etiqueta que se le pondría al recurso sería DLM Snapshot Policy Only, es decir, lo va a hacer de manera pues horaria pues cada hora y ponemos un valor de yes. Entonces si las políticas leen que existe esta etiqueta, entonces va a proceder a realizar el snapshot cada hora. Ahora ponemos una descripción de la política teniendo en cuenta que en la empresa hay varias personas y entonces explicamos en qué consiste. Ponemos un rol, en este caso vamos a escoger el rol que ya está. Y dice, necesitamos que esté en Enable, que el estatus de la política esté permitido o Enabled de manera que pues se pueda correr o se pueda ejecutar para realizar las acciones deseadas, ¿cierto? Ahora entonces, yo les menciono ahorita que podemos hacer un agendamiento y para este, en este caso vamos a hacer un agendamiento de que estos snapshots se generen de manera diaria cada hora. Y vamos a poner a qué hora vamos a empezar. Tengan en cuenta que la programación se hace en UTC, es decir, que no necesariamente la hora de UTC sea la hora de nosotros. En este caso lo vamos a poner en las 16.30 UTC. Por ejemplo, aquí en Colombia sería 5 horas menos, digo, sí, 5 horas menos, entonces sería a las 11 y media. O si estuviéramos en Chile no sería 5 horas menos, sino que sería 3 horas menos, entonces sería a las 1 y media. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estos agendamientos. Vamos a poner el tipo de retención que queremos. En este caso vamos a escoger que lo haga teniendo en cuenta la edad o el tiempo que lleva creado el snapshot. Y lo vamos a poner para un día después de su creación. Tenemos otras herramientas, otras opciones de las cuales podemos trabajar. Esas no se las enseñaremos el día de hoy, pero les vamos a hablar acerca de la copia a través de regiones. En este caso le vamos a dar habilitar y presenta que vamos a tener otro tipo de retención para este tipo de otra región, ¿cierto? En este caso lo vamos a poner en Sao Paulo y vamos a poner que la retención del snapshot se borre cada dos días. Y aparte de eso es importante recordarles que tenemos un modelo de responsabilidad compartida, el cual pues también parte de que se aseguren los recursos que se van creando. Entonces en este caso vamos a habilitar la inscripción de las copias de los snapshots, de manera pues que contemos como con la tranquilidad y la seguridad, ¿cierto? Eso lo hacemos a través de nuestro servicio de KMS. Ahora revisamos pues como los detalles de lo que se creó, de lo que estuvimos viendo. Y vamos a darle a revisar política. Validamos que todo haya quedado correctamente y le vamos a crear política. Ahora nuestra política, como pueden ver, ha quedado creada. Sale el policy ID, la descripción, el tipo de política. En este caso es una política de EBS para Snapshot, Snapshot para EBS. Y sale Enabled, que es pues habilitada, ¿cierto? Ahora, entonces vamos a ir a otro servicio, a abrir otra consola. Un servicio se llama CloudTrail. En este servicio lo que nos permite es ver los logs de cómo están trabajando estas políticas. Como pueden ver. Y se puede observar que por ejemplo la parte de Create Snapshot se puede ver cada hora. Así como las de Delayed Snapshot se presentan pues cada día después de haberse creado, ¿cierto? O sea, por ejemplo ahí se están borrando los del día anterior. Y vamos a tener los de Create Snapshot que se pueden ver cada hora. Dado el caso. Entonces ahí tenemos uno donde ya la política se está ejecutando o está corriendo de manera pues correcta. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Igual recuerden que si tienen algún proyecto o quisieran empezar a mover sus cargos de trabajo a la nube, con solo dar clic al código QR que tienen en su pantalla, se podrán poner en contacto con alguna de las personas en venta. De nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y esperamos que les sea muy útil este tutorial. Hasta luego.